Vamos a ir al puerto de San Pedro Para que vean más o menos El lugar está muy ocupado Continuando a I-7 10 South Continuando a I-7 10 South Quiero ver el puente Dicen que hay un puente muy bonito por aquí Vamos a ver Aquí va el driver Este es el drivercito que nos lleva Él se llama Fernando Él es el driver Muy buen driver Está hermoso Está hermoso Vamos a pasar Está hermoso Este es el driver Este es el driver Que lo conozcan Que lo conozcan Está hermoso Está hermoso Es un monumento esto Está hermoso Wow Esto sí está hermosísimo Oh my god Wow Eso es hermoso Eso es hermoso Eso es hermoso Eso es Este es el océano Este océano ¿Pasifico océano? Sí En mitad de un milenio Continuando a I-7 Seaside ¿Pasifico océano? Sí Sí Oh, ahí está un busco Muy cargado Cargador, eh De containers Este es el conduce Continua… ¿Primeo? 3 metros Aquí hay otro núcleo Este es un lugar muy ocupado, oh ahí está el tren caminando, allá trabajo, el tren, ahí va el tren. Esta área es muy difícil porque aquí está el tren, otro tren, ahí está, ok, sí, ok, voy a hacer otro, se me hace, voy a parar.